Muy buenas soldados, voy a grabar esto así ya como una especie de extra en el vídeo No sé si lo meteré al principio o al final del mismo Ya que justo ya había terminado de grabarlo Y bueno pues he visto que un suscriptor Juan Pablo Ordóñez que quiero agradecerle desde aquí que me haya informado de esto Bueno pues me ha comentado que hay por lo visto una especie de recompensa por parte de Gumi No sabemos todavía si es totalmente cierto o es una especie de bulo Pero el caso es que en Wikisviews está puesto Y por lo visto según también en Facebook, según me han comentado Lo de Facebook, bueno pues no lo he ido a comprobar porque soy un tío vago Pero lo de Wikisviews sí que lo he visto Y resulta que mientras dure el evento de Ariana Grande Pues si la comunidad apoya el evento y conseguimos, pues mucha gente conseguimos Ariana y demás Nos van a dar recompensas como por ejemplo 10 cactiliones de metal De los grandes, de los gordotes, de los que nos gustan Nos van a dar 100.000 heals, 60 de energía y 100 estupendos lápiz Aparte de un ticket de invocación estupendo Y si despertamos a Ariana durante, bueno pues mientras dure este evento Si la despertamos a 5 o a 6 estrellas nos van a dar 500 lápiz además Esto ya digo, no sé si será verídico 100% Pero de serlo está bastante interesante conseguir a Ariana Y ya no solo conseguirla sino intentar despertarla a 5 estrellas por lo menos Para llevarnos estas recompensas que de ser cierto ya digo va a estar muy interesante Yo lo dejo ahí, comprobarlo, mirarlo a 100 a cierta vez si es verdad Yo creo que sí, pero nunca se sabe Y nada más Si lo pongo al principio del vídeo pues a ver el vídeo Y si lo pongo al final pues hasta luego, nos vemos en los siguientes vídeos Pinto, pinto, golgorito, saca la vaca de 25, tú por tu ¡Ay Dios! ¡Hola! ¡Muy buenas soldados! Soy Cel y estaba aquí echando las suertes que grababa hoy Si la historia, la nueva historia de Zonda O por el contrario me iba derechito al nuevo evento de Ariana Peligrosa Y la verdad que estaba chuleo, llevo aquí un rato dando vueltas Diciendo ¿Qué cojones grabo? ¿Qué hago? A ver, ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer un vídeo? ¿Pero de qué? Y la verdad me llama mucho la curiosidad, me llama mucho la atención Porque he estado viendo comentarios por Facebook sobre todo De que el evento la verdad que es bastante basurífero, bastante mierdoso Que da un poco de sida, un poco de... Aléjate de mí, no te acerques Incluso hasta el punto de que la gente ha llegado a bajar el volumen del teléfono Yo tengo que comentar que yo cuando grabo Por la manera que tengo que grabar, yo no escucho la música del juego No escucho nada de lo que pasa en el juego Porque bueno, porque... La manera que hay de grabarlo es así O grabo solamente la música del juego y no la escucho O grabo la música y mi voz y la escucho Pero se escucha como una puta mierda luego cuando está la grabación Así que decido grabarlo solamente la música del juego Y yo no la escucho mientras la grabo Entonces es un impedimento o una ventaja en este caso Igual es una ventaja para mí El no escuchar el evento Entonces, sin enrollarme muchísimo más en el asunto Vamos a ir a la grita interdimensional Dangerous Woman Tour Tenemos el evento Entrada Y ya cuando entras aquí y ves que la recompensa es una nota musical Ya... Bueno Vamos a ir a entrar a conseguir a Ariana Peligrosa Aunque sea para tenerla ahí de colección Y ya veremos Dependiendo de los materiales que nos pida para despertarle y demás Y como sea el loteo y tal Pues ya veremos que hacemos con ello Vamos a ir Vamos a llevar a algún amigo con nosotros Por ejemplo, Valerio con Lightning Vamos a partir Llevamos aquí a Naikol Que está de líder ahora mismo No sé por qué Que sea el líder Rain Que tiene que ir a ayudar a Ariana Peligrosa Vamos a ir con este equipo un poco improvisado No creo tampoco que nos vaya a poner demasiados problemas Quiero aprovechar ya antes de seguir avanzando A ver cómo empieza esto Vale, empezamos un combate normal y corriente No habla nadie Un boom Tono azulado Quiero aprovechar para comentaros Que luego decís que no os lo comento Mañana viernes Todavía no sé exacto la hora Si va a ser a las 8 o a las 9 y media Depende de una Depende de un pequeño detalle Pero ya digo O a las 8 o a las 9 y media En ese rango de tiempo Una hora y media más o menos De rango Puede variar Entre ese tiempo Habrá directo en el canal En Twitter Tenéis una encuesta En la cual podéis votar ¿A qué queréis que juegue? Yo lo dejo ahí El que quiera que vote El que no pues que lo vote Y el que lo... Pues bueno Pues mañana El que no vote ni nada Pues mañana se lo encontrará Si quiere verlo Aquí ya digo A las... Entre las 8 y las 9 y media Mañana Viernes Día 20 Directito A ver qué tal Qué tal lo pasamos Ya que últimamente En los directos Lo pasamos yo creo Que bastante Bastante bien Pasamos un rato Bastante entretenido Así que Sin arreglar mucho más Simplemente quiero hacer este apunte Para que luego la gente diga Que no aviso por aquí Pues aquí está el aviso Vamos a continuar Con esto Un tono azulado Vamos a... Suelo magmático Vale Esto es lo que me comentaron Otro día Que Rain Tiene suelo magmático Que dice que Tiene daño de viento Un enemigo Vamos a ver Ese daño de viento Bueno Por el nombre Parecería más Daño de fuego O de tierra Pero bueno No sé Vale A los Buns Los han Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a matar estos Buns Porque parece que son bastante débiles Así que los atacamos normal y corriente Aquí podemos haber venido Incluso con un Sado Un Vivi Y un Gilberto Por ejemplo Y no habrá pasado ni media Pero bueno Aquí estamos Encenagando estos Buns Tonos rosados Nos sueltan aquí Un perfume Vale Igual Igual Es buena idea Aquí venirse con Lock Para que nos loten Más Más recompensas Es algo Tener en cuenta Si queremos sacar los materiales Para conseguir A Bueno No para conseguir Sino para despertar a Ariana Y subirla de nivel Vale Tenemos esto Vale Muy fácil La primera fase Aquí lo tenemos Completado todo Nos llevamos a Ariana Y las notas musicales Nos dan Un esmalte de uñas Y un perfume Vale Esto es que Parece que estamos jugando a otra cosa No al Final Fantasy Y es que no No termino de Antes de nada Vamos a hacer un cambio Vale Hemos conseguido El límite de materiales Vamos a ir a objetos Bueno Pues ya tenemos A Ariana Para el que no lo sepa Está en el buzón Te la dan en el buzón No te la dan directamente La unidad Tienes que ir al buzón Recogerla Y ya la tienes ahí Para equiparla Hemos puesto a Lock En el equipo Para ver si El farmeo es mejor Bueno Es una manera de comprobarlo Y es una manera de ver Si de esta manera Para el que quiera conseguirlo todo Pues Lo puede hacer en menos repeticiones En menos intentos Dangerous Woman Tour Vestíbulo Vamos a entrar 5 de energía 2 combates Y aquí nos van a dar la receta Para micrófono Y nos van a dar Pues más notas musicales Todo muy feliz y contento Vamos a llevarnos Carmesimamente Con Lightning Y aquí tenemos Aquí tenemos A Ariana Ariana Dangerous Woman Tour Vamos a entrar Vamos a ver este evento Que la verdad Que a falta de escuchar La música Que la escucharé Después cuando Cuando edite el vídeo De momento Pues Bueno Si Habrá gente que le guste Estos peces Va sobre Sobre gustos Gustos, colores Y ya está Ni más Vale Nos saltan un perfume De momento parece que Que lock Da igual No sé Ya veremos Porque este es el lock Bueno, ¿verdad? Este es el lock Que tiene todo al máximo Sí, vale Este es el lock El lock Cheto Un cactilito Bueno, bueno, bueno Que igual Si aparecen aquí mini cactilios O cactilios Incluso en dificultades más altas Igual interesa hasta venir aquí A sacar cactiliones Vamos a ver A ver si seguimos avanzando Y que nos aparece aquí Vale, tenemos un mini cactilio De metal Que es Bueno, pues una basurilla Pero pasa nada Batea 3 Batea de jefe Ojito Que nos sale aquí Un espíritu Chirriante Fijaos como Como canta, eh Y encima es débil al canto Van a hacerle un libra por curiosidad Que igual pone que es débil A los cantos Igual se han inventado aquí Una nueva debilidad O algo, no sé Porque Ariana tampoco tiene nada O sea, no tiene equipo Le ha puesto nada Eh, es débil La que Espíritu Chirriante Demonio Vale, es débil Porque tengo Ariana puesta con diablo Eso es la debilidad Que tiene Eh, vale Pues Rope todo Igual la matamos De rope todo Lo resiste Bien Vamos a atacarla Directamente Y Y que escena Gana este espíritu Chirriante Que es un demonio Muy malvado Si, si Todo muy color de rosa Todo estupendamente color de rosa Y un encenagamiento de rosa absoluto Y de púrpura y de morado Y de Y de focos y todo Está dando un concierto Espléndido Aquí a Ariana peligrosa Seguimos Vamos a ver Que Que más nos depara este evento Un evento Un tanto peculiar Que espero no 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 lo repitan muy a menudo Porque madre mía Vale Nos dan ahí experiencia Nada tal Ariana peligrosa sube Siete nivelazos Ahí Sietecientos de vida Bien, bien, bien Ariana peligrosa en el grupo Usa magia Y no usa continuar La verdad que He sudado O sea He hecho He cumplido los objetivos Pues porque los he cumplido Pero ni los he mirado Ni me he fijado la verdad Pero bueno Ahí vamos a Ariana Nos dan un mini cactilio Que se lo vamos a meter Directamente a Rain Aunque va a subir poco Pero algo subirá De momento el farmeo No es gran cosa Vamos con el Woman Tour pasillo A ver cuántas Cuántas fases Nos quieren meter aquí Ariana peligrosa en el grupo Un límite Y no usar continuar Vale Hasta ahí Hasta ahí todo bien Todo correcto Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos ¿A quién nos llevamos? A Nesca con Chizuru Por ejemplo Quiero dejarme a los personajes Del evento Sin tocar Del evento Del evento En condiciones Del evento De Type 0 No de este Vale Tenemos que usar un límite Y tenemos que No morir Y eso Bueno Vamos a ello Tenemos aquí Unos boom Terribles Vamos a atacarlos Ahí A destruirlos Estos son un poquito Más duros Parece ser Vale Ahí nos ha soltado No sé Qué maquillaje Creo que era Atacamos A este otro Para conseguir llenarnos El límite De Chizuru Que va a ser La que se le llene Más rápidamente Vale Ay dios Eso es Qué es eso Pinta labios Madre mía Eh Cactilio de metal Bueno Bueno Va subiendo el nivel A ver si en la dificultad Más difícil no sean Cactilios Cactiliones Y la verdad Que como se hagan Cactiliones Dependiendo de la energía Que pidan Bueno Igual Igual es que consiguen Los materiales Vale Tenemos aquí El espíritu chirriante Vamos a hacerle Nuevamente un libra A ver si Cambia algo En esta dificultad Y tenemos que lanzar El límite De Chizuru En este caso Vamos a ver Débil electricidad A oscuridad Y resiste todo 50% Y no se pasa nada Bien Toma un límite Vamos a ver Esperamos que no tenga Chirijijader Vamos a ver Vale Pero como es un 50% Solamente Suficiente Ahí está Totalmente muerto El espíritu chirriante Y seguimos avanzando En este placer Y este gozo De este evento La verdad es que lo estoy disfrutando Estoy gozando de cosa mala Me está pareciendo Uno de los mejores eventos De este juego Final Fantasy Ariana Grande Bueno Llegamos a las recompensas 150 experiencia de nivel Encima están generosos Ahí está Ariana Nos dan unas notas musicales Que si hubieran sido lápiz Pues nos habrían venido Bastante mejor Pero bueno Nos conformaremos Con las notas Y este cactilio Seguimos avanzando Maquillaje en polvo Y laca La laca muy importante Para que se nos mantenga El pelo ahí Totalmente bien peinado Vale Encima Encima es que por cojones Si queremos los putos 5 lápiz Que nos va a dar Por hacer esta misión Nos van a obligar A venir a carmear Me cago en la puta Vale Vale He estado muy felices Cumpliendo eso En el otro evento ¿Por qué no habéis cambiado Gumi? ¿Por qué no lo habéis cambiado? Vale Sala de espera Woman Tour 11 de energía Completa la misión Ariana peligrosa en el grupo Usa hipnotizar ¿Quién tiene hipnotizar? Lo tendrá Ariana Grande Claro en algún momento No uses continuar De hecho creo que es una de las habilidades De Ariana De Ariana Hipnotizar Y vamos a llevarnos Al Noctis de Rubén Vamos con ello Y... Total Si es que No creo tampoco Que sea accesiante difícil esto Vamos a ver Bunton azulado ¿Qué tenemos que hacer? De objetivos De no morir Llevar a Ariana ¿Y un límite era? ¿O magia? No sé Ay Dios No sé ni lo que había que usar Bueno vamos a usar Magia y un límite Y que sea lo que Dios quiera Igual es no morir O no lo sé Este evento me tiene Totalmente desconcertado De por sí ya normalmente Me cuesta acordarme De los objetivos Porque bueno Estoy hablando tal Lo leo Pero no le presto mucha atención tampoco Y cuando entro digo Ay Dios que era Pero aquí me está costando más todavía Vale Buntono púrpura Vamos a atacar al primero Para que se nos llene el límite En el caso de que haya que usar un límite Hay que decir que los Buns son algo más durillos Porque han aguantado más o menos Bien las embestidas De los personajes miedosos Que llevo la verdad Porque llevo unos personajes Bastante miedosos Hay que decir que Lock Aquí no sé si es que no está funcionando Por lo que sea O es que no Bueno pues está prefijado Que tengas ahí solamente un objeto Y ya está No sé No sé Igual Me estoy volviendo loco Vale ahí cae El otro Boom Tono púrpura Va a 3 de 4 Vaya hombre No nos ha metido un cactilión No O sea que nos O sea que nos siente mal el cactilión Un cactilito de metal Un cactilio de metal No me corriente No sé si quedará Alguna otra dificultad más Si esta es la última dificultad Y no sale el cactilión Me voy a sentir muy defraudado Vale Batea de 4 4 de 4 Batea de jefe Espíritu chirriante Nuevamente le hacemos Un libra Para ver que tiene Bueno pues Para que podamos ver Todos Que tiene Porque habrá gente Que a lo mejor Quiera conseguirla Y no tenga personajes Con tanto nivel Y bueno pues le interese ver Vale igual Debil electricidad Con lo cual Podéis venir con Con electricidad Y reventar la culo Con algún combo elemental De electricidad Y sería fácil Matarla Al espíritu chirriante Vamos a ver El límite Que quiera Daño y reduce La resistencia a oscuridad Y rayo de todos los enemigos Claro pues Han puesto un enemigo Pues justo acorde Para que sirva Para algo Ariana Que reduzca La resistencia A electricidad Y a oscuridad Justo a lo que A lo que no resiste Este enemigo Daño de luz Que lo resiste Usamos esto Que lo va a robar Algo en teoría No tiene nada que robar No tiene nada que robar Le atacamos con Noctis Vale aquí ya aguanta Un poquito más La colega está Chirriante Desafinación Vale Me ha puesto Mutis Allá a todo el mundo Que se podía poner Mutis Atacamos normal No vamos a hacer nada más Extraordinario Ahí se muere El espíritu este Chirriante Vale Ay Dios Que se ha muerto Ante el terrible sufrimiento Gracias a Noctis Nos suelta dos notas musicales Que todavía no tengo Una puta idea Para que coño sirven Pero bueno Supongo que cuando terminemos Saldremos de dudas Vamos a ver Porque nos tienen que estar Dando la receta Supongo que igual Para la receta Nos las pide O igual No lo sé Ahora saldré de dudas Vale ahí nos llevamos Experiencia 245 Una puta mierda Vale Ahí tenemos Ah era hipnotizar Usar los otros Vale Que creo que no tiene Nadie hipnotizar Al menos así que recuerden No recuerdo Que nadie tenga hipnotizar Vale El loteo es bastante mierdoso No está dando una puta mierda Pero bueno Estamos ya en la sala principal Que imagino Será ya la última Porque si no me cago Con su puta mierda 13 de energía Esto es un disparate O sea 13 de energía Aquí Por 4 combates mierdosos Completa la misión Para el traje negro fabuloso Ariana peligroso en el grupo Ningún aliado queda KO Y no usar continuar Hay que tener cuidado Que no nos maten a Ariana Porque si no Ya ese objetivo Se va a tomar por culo Vamos a llevarnos A Chizuru de leyenda Que la tiene bastante Bastante bien De hecho la tiene mejor que yo Vamos a ver Porque tiene un TM Que yo no tengo Que está muy muy bien Que es este brazalete Que es el TM de Gavgarion Que te pone un 15% más de vitalidad Y 30 puntazos de ataque Aparte bueno Pues tiene la Shagor Fuguki Y le podría tener Con más ataque todavía Porque tiene puesto Ni un joyado Y tiene puesto la Murasame Imagino que Pensando en el evento Esto era Tiene también el TM De Maxwell O sea La podría tener Bastante mejor De lo que la tiene todavía Pero pasa que Por circunstancias De la producción Pues hay que tenerla así Pero ya está Muy muy bien Esa Chizuru De mi colega leyenda Vale Vamos a partir Y vamos a ver Esta última fase Del evento De Ariana Peligrosa Woman Tour Vamos a lanzar aquí Meje doble no Electro Normalidad A ver Como van esta gente Vale Pues Están muertos Seguimos avanzando Y tenemos Pues Lo mismo que antes Lanzamos aquí Repetir Para que vamos a Hacer otra cosa diferente Si con esto no funciona Como vemos El Electro Vale Bien Dos perfumes Habrá que ver Cuántos mierdas Nos pide Para despertarla Cactilión de metal Vale Nos pide 13 energías Un cactilión Bueno Al menos nos llevamos algo Que no está nada mal Para el que quiera sacar Los materiales De De Ariana Para conseguir el equipo Y demás Al menos Por intento Se va a llevar un cactilión De metal Que nos va a ir muy bien Para mejorar A personajes Por ejemplo Como Rain Si ya no teníamos Los 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 cactilios Del evento De Type 0 Del Rey Mowry Pero bueno Como digo Eso solamente Si lo que quieres Es sacar los materiales Como para mi Y a farmear aquí Pues mejor Conviene irte Al evento De Type 0 Y los cactiliones Los sacas En el En los cactilios De Del fin de semana Seguimos aquí Vale Resiste todo No se le puede hacer nada En ningún estado Y débil A electricidad Y a Bueno No débil No resiste Electricidad Ni oscuridad El resto Lo resiste Un 50% Este espíritu Chirrante Nivel 50 Con 125.000 De vida Que la vamos a partir De culo En breves instantes Vamos a ver Esto por aquí Vamos a ver Rompe todo Creo que resistía Parcialmente Pero bueno Lo hemos hecho así Un poco desordenado Pero no pasa nada Vamos a ver Vale Vale Bien Perfecto Todo bien Bien Desafinación Nos pondrá Mutis otra vez Vale No mueras Ariana No mejor Por favor Vale Vamos a curar A Esdez Y con esto Vale Con esto Y esto Y Ariana Vamos a ver Tú que tienes aquí Arrebatar Vale Perfecto Con eso Y esto Debería de irse A tomar por culo Este enemigo Espíritu Chirriante Ahí está Totalmente Encenagado Ahí está Y se muere Sé que muchos Estabais esperando Que subiera el vídeo Con el Trial Ahí ya subí Una Bueno un vídeo Con algunos consejos Con algunos tips Sé ya digo Que algunos Estabais esperando Que lo subiera Que subiera al combate Pero acabé hasta los cojones Después de Pasármelo dos veces Bueno de pasármelo Llegar hasta el final Una vez Que me mataran En el final Por desconocimiento De no conocerlo bien Por no haberlo jugado Ninguna vez previamente Y ya digo Me quedé bien Cien lápiz Cien lápiz Me quedé Ahí en las puertas Tuve que cobrer ahí después Ya me quité unos cuantos TM Porque ya conocía un poco Como era el asunto y tal Ya me lo pasé Pero me dio Muchísima pereza Tener que pasar una tercera vez Entre las cosas Por la energía que costaba Por el tiempo Que me llevaba Invertir En el evento En el trial Otra vez Así que bueno Ya veré si Un poco más adelante Cuando me olvide un poco de él Y pase una semana Así o lo que sea Veré si ya subo Otro vídeo Con Bueno un vídeo Con Yo peleando Contra esos sustos enemigos Seguramente sí Porque bueno Me he quedado un poco Con la espina clavada De no hacer el vídeo Me gusta Me gusta subir El gameplay De cuando Cuando lo paso Pero bueno Ya digo Acabé bastante Hasta los cojones Ayer de el trial Y por eso Preferí No Aparte era bastante tarde Como viste Y subí el vídeo muy tarde Preferí Pues no No reeme más Vale esto está completado Esto está listo No hay más historia Vamos a ir a inicio Vamos a ver Que nos pide En esto en general Para avanzar O para conseguir cosas A ver Ariana Despertar Cinco perfumes Cinco pintalabios Bueno En cuanto a materiales No nos pide Decisamente mucho La cosa es que Tampoco nos suelta Muchos Pero bueno Yo creo que con Cinco, seis, siete, ocho Intentos como mucho Se podría sacar Prácticamente todo Es cierto que En el último La última dificultad No nos ha soltado Una puta mierda Así que igual Es mejor Las dificultades anteriores Vamos a ver Que nos pide De materiales O de notas musicales De lo que cojones sea Para forjar El equipo De esta Ariana Bien Pues ya tenemos recogido Todas las notas musicales Todas las recetas Vamos a ver Donde están Si están aquí al final O están entremezcladas O donde coño están Vale Vale Están aquí Y vamos a ver Que nos piden El micrófono nos pide Cinco notas musicales Tenemos diecinueve Cinco Nueve Quince Veinte Treinta y cinco Nos piden Treinta y cinco Cuarenta Cuarenta y nueve Notas musicales Eh Y por derrotar Al último jefe En la dificultad Más difícil Quiero recordar Que nos han dado Dos notas musicales Y tenemos Al mismo diecinueve Vale Hay que repetir Unas cuantas veces Para sacar todo Pero bueno Tampoco es nada Excesivo Nada Bueno pues Descomunal No nos pide nada De tiempo de fabricación Así que podemos Darle directamente A fabricarlo Tenemos ya esto Recogemos Vale Completamos la misión De fabricar un objeto Volver Baja para abajo Y Pues ya no podemos Hacer el traje Fabuloso Ay Dios El micrófono está Y podemos hacer Todo lo que queramos Un micrófono brillante Y reduciente Hecho de cristal Vale Esto Me hace pensar Que Bueno A las malas Se le podría poner A Ariana Mano doble Y ponerle dos micrófonos De estos Y que le subiera 58 La magia Por dos Bueno Le subiría Bastante Habría que ver Cómo se podría Quedar Pero sinceramente En cuanto a habilidades Al final es un personaje Que tiene habilidades Más o menos interesantes Pero que son Canciones Y un personaje Que canta Está tres turnos Sin hacer nada Simplemente cantando Por ejemplo Tiene una habilidad Que sube un 60% Si no me equivoco El ataque De nuestros aliados De los demás personajes Pero mientras Está cantando Esa canción Son tres turnos Que está quieta O sea Bueno Está cantando Pero no podemos Hacer nada con ella Durante esos tres turnos No podemos Ni curarnos Ni atacar Ni usar un objeto Nada de nada Está inmóvil El resto de personajes Tiene esa bonificación Ese buffo Pero ella está Ahí O sea Realmente está Con un personaje menos Durante tres turnos Cosa que me parece Demasiado mierda Hay Buffos Que no te suben tanto Pero No pierdas a un personaje Como por ejemplo Puede ser Envalentonar Concentrar Entonces Es un personaje Esto ya lo digo A final del vídeo Porque dije que lo iba a decir Que me parecía Ariana Grande Si merecía la pena o no Es un personaje Que a lo mejor En algún momento En alguna situación Puede servir de utilidad Pero Son habilidades que requieren Mucho PM Para combates Muy 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 largos Quizás No sea muy útil Para un combate Más corto A lo mejor Si que conviene Si tenemos un ataque Un equipo Con un ataque bastante alto Es decir Dos, tres DPS Muy 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 tochos O si son magos Lo que requiere la situación Y tenemos tres majos Muy tochos En este caso A lo mejor si que nos interesa Llevar un personaje Que nos pegue un buffo De la hostia De un 60% Por ejemplo De ataque Si vamos a acabar En uno o dos turnos El combate Pues puede ser interesante El llevarla Para combates más largos No me parece demasiado interesante Entonces bueno Siempre se puede Hay que mirar el lado positivo De las cosas O intentar mirarlo Y ver Para que se le puede sacar La utilidad Ya digo Mi consejo es Que si Más o menos Tenéis todo encauzado Es decir Todo lo del evento De Type 0 Podéis dedicar Además bueno Cuando acabe De Type 0 Que acaba Esta semana Si no me equivoco O acaba la siguiente Vamos a verlo Porque no recuerdo ya Cuando acababa el Type 0 Vamos a ver La academia Está disponible Hasta el El 27 Bueno no Todavía queda Todavía queda Otra semana más Y el de Iriana Quedaría una semana más Luego después Si no me equivoco 27 Y este es hasta el 3 Vale si Hay unos pequeños días Hay entremedias Que podríamos aprovechar Para farmear Lo del evento de Iriana Y no descuidar El evento actual De Type 0 Que es más interesante Habría que ver También luego Lo que meten después El siguiente evento Que metan Pero seguramente El siguiente evento Pues Sea de pasarlo Y ya está Sea de exploración De coger 4 objetos Y listo Habrá que ver Habrá que ver Todo esto Pues bueno Un poquito así por encima Intuyendo Lo que puede ser Que haga Gumi En principio Yo la voy a sacar Bueno ya está sacada Ariana Voy a conseguir Todas sus cosas Más que nada Por tema de coleccionismo Porque no me parece Tampoco que sean Necesivamente Descomunales Las cosas que nos piden Son 49 notas Las que hay que conseguir Para el equipo Si quieres conseguir Dos micrófonos 54 Y si quieres conseguir Dos guantes Pues un poquito más Ya depende Porque los guantes Son accesorios Que al final se equipan Depende de lo que quieras Conseguir de equipo Vas a tener que jugar Un poquito más O menos Yo creo que lo conseguiré Más que nada Por tenerlo ahí Preparado Pues si algún día Es necesario Y hace falta Y nada A falta de escuchar la música Te voy a decir Que el evento Es un poco malo Es un poco Bueno pues Pues bueno Hay unos boom Rosas Morados Púrpuras Un espíritu chirriante O no sé Qué cojones era Y nos dan ahí Notas musicales Y demás Y bueno Sinceramente Ya digo A falta de escuchar la música Que creo que es mala Por lo que he estado viendo Evento muy normalito Muy normalito Espero que Os haya servido ayuda Bueno pues más que nada La opinión Que doy Para ver si Vais a por ella O pasáis olímpicamente Sé que hay gente Que incluso La ha conseguido Y luego Después Y la ha fusionado A Sadu Que lo he visto En un grupo De Facebook En el que estoy Y me ha hecho Bastante gracia Cuando lo he visto Pero bueno No me entretengo más No me enrollo mucho más Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en los siguientes Hasta luego ¡Suscríbete al canal!